Bueno, Chile, vuelven a jugar en el Nacional, un poco también de lo que representa volver a jugar en Costa Rica y en este estadio. Sí, bueno, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora que nos vayan a ver. La verdad es que estoy muy emocionada, porque nosotras no tenemos la oportunidad de jugar seguido en el Nacional, así que la última vez creo que fue para los Juegos Centroamericanos acá en el país, así que, bueno, estamos la verdad contentas y, bueno, es una lástima que no haya público, la verdad que queríamos, pero bueno, por los protocolos no se ha podido, pero bueno, esperamos disfrutarlo bastante y también hacer un buen espectáculo para los aficionados, que van a estar apoyándonos en casa. Chile, además, verdad, este domingo se celebran 100 años de fútbol federado, ser parte de ustedes también, ¿verdad?, de esta celebración y ser parte de la historia en estos 100 años. Sí, bueno, nosotras la verdad que a nivel de fútbol femenino pues hemos crecido, nosotros hemos sido parte del desarrollo que ha tenido el fútbol femenino en el país, antes pues no se nos daba mucha importancia como se nos da ahora, ahora, bueno, hay más selecciones menores, hay más calidad, verdad, así que, bueno, nosotras orgullosas de formar parte de estos 100 años de la federación, bueno, y esperamos que sean 100 años más o lo que se pueda más de fútbol. Chile, ¿qué se puede esperar de este partido, verdad?, ¿qué pueden ver los aficionados o esperan ustedes que los aficionados vean este domingo? Sí, bueno, después del último amistoso, creo que todas tuvimos autocríticas, sabemos que quedamos debiendo por un lado nosotras y, bueno, lo que queremos es rectificar lo que nos hizo bien en ese primer partido contra México, en el segundo pues mejoramos mucho y ahora lo que queremos es demostrar una nueva cara, ya que no todo el tiempo también tenemos fogueos, así que este que se tiene hay que tomarlo con la mayor seriedad, disfrutarlo y también hacer un buen espectáculo para aquellos que van a estar debiendo el partido por casa. Chile, a veces se menosprecia, verdad, a los rivales del área y se consideran que pues son fáciles y hay que ganarlos, pero la realidad en el fútbol femenino no es esa, verdad, o sea, Guatemala también es un equipo que ha venido en crecimiento y que al fin y al cabo son nuestros rivales directos en eliminatorios. Sí, bueno, creo que Guatemala después de la suspensión que ha tenido, vienen muy motivados, a nivel federativo ya tienen una estructura de fútbol femenino, así que en el área todos han crecido, tanto Panamá, incluso Salvador, incluso Nicaragua han crecido, ya tienen legionarias también, así que no hay que menospreciar, nosotras para la eliminatoria que vamos a enfrentar en noviembre pues va a ser un equipo de Centroamérica o puede ser una isla, así que este partido hay que tomarlo con la mayor seriedad y bueno, también corregir lo que no se hizo bien en los fogueos anteriores, así que es de mayor importancia porque no sabemos cuándo va a ser el próximo fogueo o si vamos a enfrentar la eliminatoria directamente en noviembre, así que hay que aprovecharlo al máximo. Bueno, Katherine, regresar al Nacional, verdad, la selección tiene más de ocho años de no jugar en este recinto para ustedes volver a jugar acá. La verdad es que súper emocionadas, yo creo que tenemos el privilegio y la bendición de poder regresar al Nacional, recordamos la última vez con mucha ilusión, fue algo muy bonito que vivimos y tener ese privilegio de estar, yo creo que nos ilusiona muchísimo y tomamos esto con mucha seriedad. Katherine, ¿qué se puede esperar o qué se espera de la selección para este partido del domingo? Pues una selección que quiere ganar, obviamente, que va a ir por el resultado, obviamente venimos trabajando para eso, hemos corregido en cosas que tenemos que mejorar y yo creo que va a ser una bonita oportunidad para demostrar y para ojalá poder sacar un resultado positivo. ¿Qué se puede esperar de Guatemala, Katherine, en este partido de este domingo? Siempre, la verdad es que son partidos bastante difíciles, Guatemala no va a querer venir a regalar nada, muchísimo menos acá, el escenario va a ser perfecto para las dos selecciones y pues yo creo que va a ser un partido bastante disputado. Este domingo se celebra además el centenario de la federación, para ustedes también ser parte de esos 100 años que tiene la federación de fútbol federado, pues yo creo que sí, lo tomamos con muchísima ilusión poder ser parte de esto, poder celebrarlo nosotras en el Nacional y que sea una selección femenina, yo creo que nos hace sentir bien y pues esperamos dar un buen espectáculo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!